Música En este programa viajamos por CHIRS, agencia de viajes. Acá están los teléfonos. En nuestro programa a los invitados les regalamos besos de chocolate. Escalarino Ortiz y Berruti. Bueno, séptimo programa de una copa de por medio. Estamos con un ex jugador de fútbol. Jugó en Ferro, jugó en Gimnasia, jugó en Boca, jugó en España también, entre otros equipos. Psicólogo social, escritor, hace yoga, amante de la fotografía, entre otras cosas. El gran Facundo Saba. ¿Cómo estás Facundo? Bien. ¿Te gustó la presentación? Estuvo bien, estuviste bien. Bien. Bueno, hoy vamos a transgredir. Una copa de por medio, esta vez somos dos transgresores, no hay copa. No hay copa de por medio. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Estás con unas nanas, con un refrio. Vengo un poco hace un par de días, pero igual no paré de hacer nada, así que mi vida continúa normalmente. Me parece bien. Bueno, ¿qué de Facundo Saba ahora? ¿Qué estás? No, bueno, dejé hace ya un año de dirigir, por ahora. Ahora ya me están otra vez volviendo un poco las ganas. Y haciendo cosas que no hice de... Sí, obvio. Estuve como de jugador y de... Sí, jugador o de entrenador, así que estoy nadando, haciendo yoga, corriendo, estudiando batería. ¿Batería? Con mi grupo de inglés de hace años que tengo, para no perder un poco el idioma. Qué bueno. Familia, amigos, viajes, todas cosas que siempre por ahí, por alguna u otra cosa la dejaba y ahora que tengo tiempo lo hago. Bueno, y en tus inicios, vamos a tus inicios, de Ituzaingó. Sí, sí. Ahora también estás ahí. Empecé, sí, empecé a Ituzaingó y después de ahí me fui a Ferro, a los 15 años. Y bueno, después ya fui a Boca y gimnasia. Pero vos, sin embargo, te probás de 5 en Ituzaingó. Ah, sí. Fui algún día a ganar la bicicleta y yo vivía ahí donde vi mis viejos ahora, a unas cuadras de la cancha. 15 cuadras más o menos. Y un sábado a la mañana, recuerdo que fui y me probé de 5 porque me había ido a probar a River de 3. Y a Morón también de 3 y no había quedado. Y a mí me gustaba hacer goles y nunca había jugado en cancha de 11. A los 12 años jugaste en cancha de 11. Empecé a los 12, sí. Sí, sí, sí. Sí, claro, terminé el baile fútbol. A los 12 años empecé en Cancha de Ituzaingó y en otros clubes me he ido a probar de 3 y dije, no, tengo que ir un poco más adelante porque ya de 3 no me fue bien. Y me fui a probar de 5. Así que quedé, ese mismo día quedé y jugué en infantiles y después la séptima división y algunos partidos de la quinta y ya ahí me fui a probar a Ferro. Y ahí, estando en Ferro, ¿qué hacías? Estación de Padua, después te tomabas el 500. Ah, para ir a Ponte Veda, si no, me iba caminando hasta la estación de Ituzaingó. Varias cuadras. Sí, 10, 12 cuadras y de ahí el tren hasta Caballito, cuando íbamos a entrenar a Caballito, pero si no, era caminado a las 20 cuadras hasta la estación de Padua. Y el 500, sí. Tardaba por una hora hasta allá, así que, pero es una linda época. Sí, muy linda, muy linda chica. Hacé bien, refuerzo. Debut de Facundo Saba, no te lo olvidás seguramente. Y no. Contra Huracán. Sí, en el 93. Me acuerdo que yo había ido al banco, contra Gimnasia en La Plata, pero no había entrado, y ese partido le he echado a Mario Pogerni, y yo entré por él, en el siguiente partido de titular. Y fue una experiencia linda, jugué bien, empatamos 1 a 1, pero la pasé bien. Tenía la misma altura, pero Pogerni que era 9 a 9, y vos no, ahí no eras 9. No había jugado, en Juvenile la jugué, en Ferro la jugué de cancha, no la jugué de 9 a 9, ni de 5, pero era así a goles. Pero ya averigué, con la reserva, algunos partidos, ya me ponía de delantero, y me hizo debutar lo de delantero. De hecho, en los primeros meses, pues yo debuté en octubre, hasta fin de año, hice el primer gol que fue al otro partido en Salta. Después hice uno a Español, creo, otro a Newell's, y otro a Milgrano, me parece que ese primer, esos 3, 4 meses hice 3, 4 goles, y como un número 9, digamos, así que fue un buen arranque que tuve. Y en ese debutaste, ¿qué jugadores estaban en Ferro? Y estaba, estaba Nuno Burgos, estaba Ratón Ayala, bueno, Oscar Agarre, que siempre me acuerdo que me dijo el primer día, ese día contra Huracán, que me dijo, anda a entrar a cancha. Me dijo, vos, te vamos a dar todas las pelotas a vos, si la perdés, no importa, va a haber 10 atrás tuyo, que la vamos a recuperar para volver a dártela a vos, y que voy a intentar hacer lo que sabes hacer. Jugá como, jugás en tu categoría, como jugás en la reserva, que va a ser perfecto, tenés todo nuestro apoyo. Fue como que me tranquilizó. Más que este lugar de guerrer, campeón del mundo, ¿no? Sí, además todo lo que significaba, significaba en ese momento y lo que significa hoy en día Oscar para Ferro, así que fue un gran recuerdo. Estaba Nuno Molina, que está el Zapotero. Sí, sí, todo eso. Cris. Estaba Bocha, Biasotti, Fondi. El Bochón, Fabián Biasotti. Pobernico, el gordo cordó. Ahora es el técnico. Agarrelli. Sí, ahora es un gran amigo, una gran persona, así que. Lechuga Radel estaba ¿no? Si, si, había un buen grupo, un lindo grupo y nos conocíamos mucho, mucho tiempo jugando juntos, lo pasábamos muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste en Ferran? ¿Cuántos años? Estuve 6 años, fui en el 89 creo, séptima división, después debuté en el 93 y en el 96 me fui y me compro boca, así que tuve esos 3 años de divisiones juveniles y los 3 años primero. ¿Qué representa para vos Carlos Timoteo Orewold? Yo siempre digo como mi segundo padre porque me ha enseñado no solo cosas del fútbol sino cosas de la vida, del respeto, de los valores que uno tiene para poder hacer las cosas que vienen, disfrutar no solo de tu familia, del trabajo sino de lo que uno hace, así que creo que fue una de las personas que me marco y que me enseño mucho de lo que soy hoy. Después lo volviste a tener en otro equipo pero después vamos a ir en la etapa de gimnasia. ¿De Ferro vas a Boca? Si. Que Boca ¿no? Que Boca, había estrellas. Si pero para mi fue una locura porque yo de Ferro, nosotros cuando íbamos visitantes traíamos un punto y era un puntazo. Claro totalmente y acá un punto era perder. Y acá un punto era perder viste, en Boca un punto era, me acuerdo que me había ganado en cancha de Racing y empataba un partido y nosotros con Ferro llegaba a ver Racing y empatar era un triunfo. Era ganarle al Milan de Rigo Sacchi. Pero no Boca no, un empate en cualquier cancha es perder viste. Entonces fue muy distinto para mi. y a mi eso me gustaba, no me gusta ganar, me gustaba mucho, me sentí, en ese sentido me sentí muy bien y con Bilardo también aprendí muchísimo. Un tipo entregado al laburo de que se levanta hasta que se va a dormir, un apasionado del fútbol, un tipo que si vos lo seguías, él quería hacer todo para que vos fueras mejor. Yo me acuerdo Facundo que en Boca no te ponía delantero. No, no porque fue cuando se fue el gol, en Ferro, ahí yo ya empecé a jugar más por izquierda. Te usabas de otra cosa. El volante por izquierda o en ese momento se decía de carrilero por izquierda, si bien llegaba el gol pero no, me llevaba porque se va el Kili González de Boca y vamos Pompei. Y Verón también se va. Se va Verón, el Kili, se va toda esa banda y nos lleva a Pompei y a mí para cubrir el sector izquierdo. ¿Y conociste a un tal Diego Armando? Sí, sí. Ya lo había visto una vez yo en Cancha de Ferro porque había venido a entregarlo un día pero como había tanta gente no me pude sacar una foto o nada, pero para mí, no hablo de nuestra generación porque creo que para la mayoría de nuestra generación es un ídolo, pero para mí es lo máximo. Yo lo que viví estando con él ahí cuando él iba a entrar con nosotros en Boca, no lo viví con ninguna otra persona. Yo no soy creyente, no creo en Dios, no tengo grandes admiradores o ídolos, pero a mí lo que me produjo Maradona cuando yo estuve cerca de él no me lo produjo nadie, nunca jamás, porque un hijo, lo que me siente por un hijo cuando nace o tu familia, o tu mujer, o tu padre, un hermano, un amigo, es distinto a lo que a mí me pasó con Maradona. Es difícil explicar, hay que sentirlo. Pero te sacaste el gusto, jugaste con él. Si, en el entrenamiento, jugaba, me acuerdo que siempre me decía vos picá y yo te voy a tirar para arriba del defensor y vos picá, vos picá, vos picá, me decía y era una cosa, pero estando ahí yo lo hablaba con nosotros chicos y a todos les pasaba lo mismo, como que no podíamos parar de mirar las cosas que hacía, viste. Era, es, yo creo que sigue siendo especial, para mí por lo menos. Si, para todos, lógico. No sé si, para todos, mucho. Tengo amigos, algunos que lo critican, yo no puedo criticar nunca. Para mí es, lo más grande es que yo estaba al lado de alguien, lo que yo más sentí por alguien así conocido, famoso, por él. ¿Y qué siente un hincha de Racing, confeso, como vos, pasando a Boca? El profesional ya deja de lado. Y el fanatismo un poco se te tenía que ir, no podés. Pero te movilizó hacia la Boca, o sea, no, no. No, pero, Boca es un club inmenso, como los Rivas, como los Raza, como los Independiente. Como los Gimnasia que tengo en La Plata. Si, también, como los Gimnasia, te hablo de acá de los cuatro más grandes de Buenos Aires, por supuesto que Gimnasia después también, Gimnasia. Gimnasia. La historia que tiene, la hinchada que tiene, el club lo que es. Gimnasia es una locura, Gimnasia es un sentimiento inspirado. El hincha de Gimnasia es muy especial, viste, vos ves la cancha llena todos los domingos y nunca ganó, excepto la copa esa. La Centenario. La Centenario, nunca ganó un torneo. Entonces, vos decís, estos tipos son. Por eso yo lo pongo a Gimnasia de Lima de La Plata como un grande, porque la verdad que la gente de Carrastra, el hincha, como es. El club, como es. La verdad que sabes son tipo de los hincha de Gimnasia, son laburadores, son gente de barrio, viste, a mi me encanta, el hincha de Gimnasia, yo me siento muy identificado con el hincha de Gimnasia. La pasé muy bien, la verdad que sabes el club, fue por ahora en mi última etapa con el entrenador, me hubiese querido, con todo el corazón, me hubiese querido que me haya ido. Las cosas no fueron muy bien, pero en tu época, lo loco, hablábamos fuera de cámara, que en tu época de jugador, estuviste muy cerca de ser el máximo goleador, estuviste unos 20 y pico de goles. Sí. No es poco, no es para cualquiera. Sí, sí, lo que pasa es que tuve 6 años, si bien no jugué todo el tiempo como delantero, jugué la mitad de los años como mediocampista o en otra posición, como inclusive defensor, pero teníamos un grupo muy bueno, viste, era, el club, el club estaba muy organizado, los dirigentes eran muy buenos. ¿Jugaban con línea de 3? Jugamos con línea de 3, la mayoría de los partidos con Gribol siempre, casi siempre y después con nosotros los entrenadores también, nosotros nos gustábamos, estábamos acostumbrados a jugar con línea de 3, jugábamos siempre los mismos, o sea, casi siempre los mismos, nos conocíamos muchísimo y eso es una ventaja enorme, viste. Y Cruz estaba afianzado, estaba muy bien en ese momento y eso te ayuda mucho a mí, porque te da tranquilidad, te da seguridad. O sea, se iba como jugador, todos los años vendía uno en 5, 6 millones, el Pampa Sosa, el Gulli, Chirola, Cufré, pero traíamos uno que era bueno y rápido se metía en el grupo porque lo metíamos rápido y la rueda seguía, entonces fueron Pedro Trolle, jugaste a un Pedro Trolle, en un cuadro, si, si. Hay muchos, muy buenos compañeros. No puedo no preguntarte por el Gimnasia 3, Estudiantes 2, en Cancha de Lobo, el gol, que fue asistencia del Cayo. Si. Con el Cayo en Riga es con la pareja que mejor te entiende. Si, si, si. Crack total. Si, porque él agarraba la pelota y él sabía donde yo iba a estar en el área y yo sabía donde iba a tirar la pelota, o sea que podíamos jugar con los ojos cerrados que igual no íbamos a entender porque fue mucho tiempo juntos y bueno. ¿Tienes la asistencia en el gol 3 a 2? Si, si. ¿Cómo estaba la cancha ese día? Y siempre. Siempre, pero más un 3 a 2 a estudiante, más en estacer. Había barro, había barro viste, partido soñado que va perdiendo, perdíamos 1 a 0, lo empatamos, los 2 a 1 abajo, lo empatamos y sobre la hora, un buen sobre la hora. Increíble, se vino. Clásico. Yo me acuerdo que tengo una foto que me regalaron, está la foto sacada de costa, es el arco así, la foto está sacada de acá. Yo estoy cabeceando y se ve toda la gente de fondo, la gente de estudiantes viste. Si. Y se ven las caras, yo ya había cabeceado la pelota hacia el arco, ya había hecho el gol y están todos los gestos de la gente así y así. Creo que hasta Favaloro desde el cielo estaba gritando el gol ese. No, ese gol fue mundial y encima yo me acuerdo. ¿El del antifaz? Fue el gol del antifaz, que Fernando Gatti me puso, me dio antifaz antes del partido y me lo metí, ni me acordé que lo tenía, pero me acordé después de hacer el gol y me lo metí y después fue una revolución con ese antifaz. Si. En Inglaterra sobre todo. Y en Inglaterra si, también, ahí me putearon un poco. Alan Jenner. Sí, entre otros, a uno para cambiar también, me dijo vos jugás muy bien. Claro. Sería así, soy una persona extraordinaria, pero acá estas cosas no, me dijo. Seguí jugando, entrenando, con un milagro lo hacés, pero esto no, yo no vine así, le dije, está bien, bueno, fue bien y lo seguí usando. Alan Jenner me mató, el que se dedique a jugar ese gol le quedaba. ¿Quién se cree que es? Alan Jenner ¿quién se cree que es? No. ¿Qué gano? No, pero, qué sé yo. Si, pero vos no lo hacías, ellos no te conocían, pero no lo hacías para falta de respeto. No. Lo hacías por el combo soborro. No, pues yo no sé, salió así, salió así. Salió Pontaño. Salió Pontaño. Salió Pontaño, después una chica y acá en el gimnasio también la gente empezó a montar antifazes, manas, etc, todos los días me traían del club, un montón de cosas, no sé, había conexión, no sé ni dónde está. y en Inglaterra también, una chica me empezó a montar todas las semanas, me mandaba antifazes bordados por ella, a mano, todo a mano, una cosa de loco, viste. Y me acuerdo un partido contra el Charlton, que fue el primer partido que me puse el antifaz. Vos jugabas en el Fulham. Yo jugaba en el Fulham, me pongo el antifaz y le ganamos 1 a 0 en el Clásico, Fulham-Charlton en ese momento, por el campeonato. Y a los dos meses jugamos por la Copa, en nuestra cancha también, y vinieron todos los hinchas del Charlton con antifazes. Por si hacían un gol, se iban a poner un antifazes, había 6.000 antifazes, no sabía lo que era. Todo rojo, hoy yo tenía camiseta roja. Y no podíamos usarlo porque le ganamos 3 a 0, le ganamos ese día. Así que fue divertido. Y eso sí, ya después de eso del antifazes al principio, pero después la gente lo tomó como algo tranquilo y sin agresiados ni nada, porque después ellos también vieron por qué lo usaba y no fue nada, se tomó con más normalidad, digamos. ¿Martín Herrera lo usabas? No. ¿Tu compañero del arquero? No, 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 él no. Pero bueno, él fue una gran compañía para mí, él estaba más acostumbrado a vivir afuera porque venía de la Alaves que había estado unos 4 años y me ayudó mucho. Yo nunca me había ido a Argentina y me ayudó mucho cuando llegamos allá, estuvimos solos, fui con la familia, fue un gran apoyo para mí. Facundo, volviendo a gimnasia, vos decís que jugaban con línea de 3, estaba Grigol y después vinieron técnicos, ahora que lo sucedieron a él, ahora vos sos director técnico y qué onda, venís a un equipo que juega con línea de 3. Sí. Y vos pensás, estos jugadores me miran a mí y se sienten cómodos jugando así y por ahí yo quiero jugar con línea de 4, suponte, que seas mucho también. Mirá, nosotros me acuerdo del gimnasio una vez cuando a Macioti lo hablamos porque quería jugar con línea de 4 y nosotros le dijimos, Carlos, nosotros jugamos 5 años así con línea de 3, te vamos a ayudar, vos nosotros te vamos a ayudar con esto, bueno, vamos a probar y se adaptó a lo que nosotros y nos fue bárbaro, nos clasificamos a las copas, salimos segundo del campeonato y a mí me pasó el Racing también, yo tenía una idea, al principio tenía una idea de juego y ellos venían muy acostumbrados con Coca a jugar 4-4-2 y yo me adapté al 4-4-2 y bueno, no tuvimos el resultado que quisimos, pero el equipo, los últimos 10 partidos nos habían hecho solo 3 goles, habíamos ganado los últimos 2 partidos 2 a 0, no habían ni llegado a generar situaciones de gol antes de que yo me vaya, ¿no? Después, bueno, minio partido según la luz, pero el equipo estaba cada día, para mí, jugando mejor y haciendo muy buenos partidos, más equilibrados, en algún momento, o sea, hacíamos mucho goles, pero también los hacían, o sea, también me adapté a lo que ellos estaban acostumbrados y les gustaba hacer y ellos estaban cómodos también, yo tenía muy buena relación, hablaba mucho con ellos, con los jugadores y, bueno, me di cuenta que lo mejor era jugar así, lo hicimos y de hecho algunos partidos muy bien. No, te preguntaba porque se me vino a la cabeza la golpe en el 2006, por ahí si él se hubiera adaptado a los jugadores hubiera cambiado, pero bueno, viste que cada técnico tenía su librito. Sí, yo igual con el tiempo uno va tratando de, porque más allá de 4-4-2 o 3-4, yo he jugado como entrenador y como jugador, he jugado con todos los sistemas, 4-3-3, yo lo veo a Guardiola que la mayoría de los partidos, juega 4-3-3, pero cuando la situación, el partido va cambiando, le necesita, saca un medio, pone otro delantero y juega 4-2-4, o saca un defensor que se queda con 3 en el medio, o durante el partido manda a un defensor lateral para arriba y el otro lo mete al medio y ya juega con 3 defensores. Hoy en día no importa mucho si juega 4-4-2 o 4-3-3, si no, es la forma que vos utilices a los jugadores dentro del campo. Seguro. O sea, que me parece mucho más importante eso que los números de inicio de un partido, digamos. ¿Tu mejor año en gimnasia? ¿Cuál fue? Fue muy parejo, viste, ahí en gimnasia. Empecé, por ahí los últimos 3 años que empecé a hacer muchos goles, que ya me instalé como delantero, fueron los que más se notaron, pero en líneas generales siempre jugué, creo que en fin de un partido al banco, o sea, los 6 años o por alguna lesión o por alguna expulsión salí, pero si no jugué titular los 6 años, o sea, fueron 6 años míos muy parejos como jugador. Y apenas llegaste al gimnasia, ¿ya te ponían de 9 o no? No, no, me llegó para jugar por izquierda, pero, Gribol me llegó para jugar por izquierda, pero después me tiró más al medio porque estaba Dueña, estaba Aurelio y vio que yo podía jugar más al medio, me puso de enganche y después a los 2 años ya me fui más adelante. Hablando de Dueña, de Aurelio, Caballo es psicólogo social, vos también. No, y bueno, Darío es amigo mío, fue ayudante mío cuando yo estuve en San Juan, es amigo mío y siempre tanto, bueno, Gribol siempre nos aconsejaba que teníamos que estudiar y nos apoyaba y buscaba cursos. Y bueno, yo estudié psicología social, le conté cómo era Darío y se puso a estudiar y se recibió, ahí en la plata. Y bueno, fenómeno de persona. Y deben ser los 2 únicos jugadores que son psicólogos sociales. Bueno, estaba Perfumo que falleció. Ah, él también, mirá, no sé. Sí, sí. Y sí, no conozco otro. Yo escuché, es muy buena, eso de Gribol, que obligaba a estudiar a los chicos de gimnasia y había martilleros, magos. Sí, porque él nos buscaba, teníamos todas las posibilidades de cursos distintos, tenía a Pedro Sabedoni que era el encargado de, en la plata, buscar unos cursos de, había de todo, de todo, de cocina, de, bueno, para martillero público, de magia, de, no sé, inglés, francés, italiano, lo que quisieras tenías para elegir. Y bueno, teníamos que nosotros hacer algo de eso, así que… Me lo imagino el mellizo Guillermo haciendo de Mago, me muero. No, pero yo creo que cuando empezó con todo eso… Se se habían ido. Pero igual ellos estaban, Gribol estaban muy atentos a lo que los jugadores estudiaran y las notas. Una vez me acuerdo, Fernando Ati vino, no fue a dar unos exámenes y no los llevó ni al banco, dejó este partido, no venía al banco. Me trae buenas notas y se tuvo que poner buenas notas porque no, no los volví a poner. Estaba impresionante. Y cuando, por ejemplo, la anécdota de Gribol de que no quería que compren autos, sino que compren un departamento, una casa, porque si no deseas ir al baño, ¿dónde lo tenes? En el baúl. Sí, sí. Ahí en Ferro los jugadores dejaban los coches de 5 o 4. Pero bueno, yo también, otra de las cosas que aprendí con él es, no solo yo, sino… Todos, todos los chicos. Todos los que los seguimos, porque algunos me decían, no, no pasa nada, no, 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 y hoy no tienen un peso, viste, pero los que los seguimos, bueno a mí, en mi caso, a mí me agarró un día y me dijo, vení con tu papá a la tarde, ¿cuántas placas tenés? Le digo, tengo tanto. Le dice, ¿y qué vas a hacer con eso? A mí me voy a comprar un coche, le dije, yo estudiaba en la universidad, me iba hasta la Matanza, llegaba a las 12 de la noche. Le dice, no, 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 te vas a algún departamento, por esto, esto, esto y esto. Y le digo, quiero contar a tu papá también, que yo tenía 19 años, era chico. Y me llevó a una, y me llevó a las 3 en la coito y regaba bien, me dice. Y me llevó una constructora, que era el amigo de él, en Mazanti Gómez, Armando y Pablo, y me llevo a comprar un departamento de 3 ambientes en caballito, a pagar en 3 años de pozo, con un descuento, y a los 22 años tenía mi departamento. Qué lindo. Pero ya que seguí viajando en tren, jugando en primera, aún estando en Boca, seguí bajando en tren, porque no tenía auto, para pagarme el departamento, así que, y después yo seguí con ellos, y empecé como a comprarle departamentos a ellos, después pase a Boca, gimnasia y así me fui haciendo con lo que vivo, digamos. Por ejemplo, una de las tantas preguntas que tengo para hacerte es, ser psicólogo social, ¿tus compañeros terminaban haciendo esto? Sí, pero después uno se acostumbra bien. Porque hasta el día de hoy tampoco, ni ahí, ni en esa época de jugador, ni ahora tampoco se… No, 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 no es común que un jugador estudies una carrera… Sí tenés al doctor Arguella, al doctor La Nari, pero son contados… No, no, no son muchos, lamentablemente, y se puede estudiar y jugar al mismo tiempo, es mentira eso que dicen que no se puede, porque tenemos la mayoría de las tardes, los jugadores de fútbol pueden dormir a siesta y a la noche estudiar, tranquilo, como hacía yo, o sea, aún a mí nunca me gustó dormir a siesta, pero yo me iba a estudiar anoche, estudié dos años ciencias económicas, y después me gustó más esto y me puse a estudiar cinco años, estudié la carrera de psicología social. Fue bueno. Y después el curso de TEN, siempre lo estudié, yo hice un curso de psicología de deporte en el SENAR, un año… Escribiste un libro. También, así que siempre, hay tiempo para hacer otras cosas, creo que hay que, los entrenadores, los que forman a los jugadores más chicos, tienen que de chico empezar a inculcarle a los jóvenes que hay que estudiar, que hay que estudiar o no una carrera universitaria, o una otra profesión, digamos, porque esto del fútbol, viste, yo tuve la posibilidad de jugar hasta los 36, pero ¿cuántos jugadores llegué a los 36 años a jugar? Son muy pocos. Sabes que es muy peor lo que estás diciendo y me acuerdo con lo que me estás contando de Greg Wall, que te aconsejó para comprar el departamento, todo eso, vos por ejemplo en Boca compartiste plantel, entre otros, con Cáceres, con Toresani y puntualmente con lo de Julio César Toresani. ¿Qué opinás del jugador el día después? Pero no eso del día después, es el, mientras, mientras el jugador juega, ¿no? El jugador de fútbol sufre muchas situaciones de malos tratos por parte de dirigentes, o de periodistas, o de hinchas, o que no te paguen, o tipos que son como, ¿por qué no me vas a pagar? Es lo que me corresponde. ¿Por qué un jugador te llega a hacer un juicio a un club? O sea, eso es un abuso, sufrimos mucho esas cosas, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, a una hora, todo el tiempo, o porque no te quieren y te hacen la vida imposible para que te vayas, pero la vida imposible, la vida imposible, ¿viste? Tienes que bancarte cada cosa que decís, no, ¿por qué tengo que pasar por esto? El maltrato, ¿sí? El maltrato, ¿viste? Entonces decís, jugar tiene que estar muy preparado para poder sobrellevar todas esas cosas, y ni hablar cuando dejá de jugar, cuando dejá de jugar, peor, porque sufrís un abandono que, cuando estás jugando te la bancás porque estás con tus compañeros, estás con el entrenador, estás jugando, que es lo que te gusta hacer. Te llaman todos los medios. Te llaman los medios, o sea, la disfrazás un poco, pero así todo te queda dentro, ¿viste? Entonces hay que estar muy preparado para poder sobrellevar todo eso, y la preparación tiene que ver con el estudio, con la capacitación, con el trabajo psicológico. Con el yoga. También, ¿por qué no? También hay un montón de cuestiones que pueden ayudar a alguien a estar mucho mejor, pero eso, o sea, los jugadores de fútbol no, no lo, por si solo es muy difícil que puedan darse cuenta, necesitan que alguien adulto les enseñe. Y para eso están los entrenadores, los padres, los representantes, los dirigentes de los clubes. Lamentablemente, esto no pasa, porque no hay capacitación, ni no se capacita a los chicos de los dirigentes juveniles para ver lo que es mejor para el hijo. Los entrenadores son un desastre, porque el curso de entrenador en Argentina es un desastre, es un papelón. Los dirigentes son contados con los dedos porque son buenos. Los periodistas… ¿Cómo es el curso? A ver, contame que… Sí, son dos años, pero muy básico. Muy básico. Muy básico, viste, muy básico. Los que manejan el fútbol, la dirección técnica acá en Argentina, en Coco y todo eso, para mí, desde mi punto de vista, estamos años ludes porque es en otro lugar, muy básico y, viste, cero defensa de los entrenadores, para mí no estaba bien, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, por eso digo que no me gusta echar la culpa, responsabilidad solo a alguien, es que los jugadores tienen que estar apoyados de muchos lugares, entrenadores, también el curso técnico no es bueno porque yo le decía a mis compañeros que hice el curso técnico, que iba siempre, le decía, no se queden solo con lo que ven acá porque esto es básico, te va a servir para ti. Tiene cosas, hasta ahí no más. Creo que debe ser muy básico, ¿no? Es muy básico, tiene cosas alimentales, sí, para dirigir, no sé, a algo tranquilo, no sé, pero, vaya de entrenamiento, vayan a los entrenadores, no sé, a que yo le hice a Itusengó, vayan a Itusengó, vayan a Midland, vayan a Morón, vayan al club que están cerca, que tienen más posibilidades de ir, tienen que estar semana y semana hablando con ellos, viendo entrenamiento, es la mejor forma de aprender, mejor que acá.